Vamos directamente con las noticias, tenemos mucho que informarles en esta noche. Hasta el momento, digamos que un 50% de control en el incendio que se registró en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Aquí el reporte. El incendio que inició en el paraje Nuevo Bochila, al interior del Cañón del Sumidero, el pasado 11 de febrero, aún continúa consumiendo hectáreas, el cual, de acuerdo a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lleva un control del 50% y una liquidación del 10%. De manera preliminar, se tiene una afectación de 40 hectáreas de vegetación de selva baja y 20 hectáreas de encino. Para ello, se realizó 500 metros de liquidación húmeda, 1.1 kilómetros de liquidación seca, 1.5 kilómetros de brecha cortafuego, 500 metros de zanjas trincheras, además de lo forestal, se está afectando 80 hectáreas de pastizales. Si bien se desconoce la causa directa, es probable que la causa está relacionada con quemas de lotes baldíos. Así lo mencionan autoridades, a lo que continúa el exhorto de las mismas autoridades de protección civil a evitar este tipo de acciones que ponen en riesgo al medio ambiente. Pero lo principal es siempre despedirles a los pobladores, a los ciudadanos y ciudadanas de Tuxtla Gutiérrez, es que si ven un incendio cerca de su casa, que notifican rápidamente al 911 o al 072, que cierren las volvo de su cilindro o de tanque estacionario, pues estos cilindros están ya bastantes especializados y diseñados justamente para soportar calor, entonces no puede haber una situación de explosión en ese momento. Lo que sí se les pide es que cuiden o limpien alrededor de sus terrenos para evitar justamente esta vulnerabilidad y esta exposición a estos combustibles y también, como ciudadanos responsables, creo que tenemos que tener también esa cultura de la denuncia. En las fuerzas de tarea para el combate de incendios se encuentran 48 elementos de protección civil estatal, 14 elementos de protección civil municipal, 18 elementos de la CONAM, 5 de la Comisión Nacional Forestal y 20 elementos de la Sedena. Informo para Noti13, Patricia Montesinos.